Muy buenos días para todos. Es una gracia de Dios llegar a iniciar la mañana y como siempre, reconociendo esa presencia divina que nos anima, que nos acompaña, que nos da la fortaleza para vivir cada momento con alegría. Una acción concreta para manifestar ese amor, ese cariño a nuestra Madre Santísima, es la oración del Santo Rosario. Hoy me acompaña el Padre Huber y él quiere decirnos una palabra acerca de la importancia del rezo del Santo Rosario. Gracias, Monseñor Baca. Soy el Padre Huber Cajicá, del Arquidiócesis de Bucaramanga, pero con sangre boyacense. Qué rico poder compartir con ustedes este hermoso mensaje y no es cuento chino, familia que reza unida, permanece unida, familia que ora unida, permanece unida. Y el rezo del Santo Rosario en familia es una de las formas muy, muy, muy especiales de unir los vínculos afectivos, emocionales, de respeto, de confianza y de sacralizar el santuario de la familia, como lo llama el Papa Francisco. Saquemos un ratico en familia, apaguemos el celular, el computador, nos desconectemos de tantas cosas y nos concentremos en la meditación de la persona de Cristo por medio del Santo Rosario. Muchísimas gracias, Padre Huber, por estas palabras que nos animan a orar. Es una tradición la oración del Santo Rosario que ojalá la familia jamás pierda esta bonita tradición porque la oración nos congrega, la oración nos une y lo que decía el Padre Huber, familia que reza unida, permanece unida. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos cubra siempre bajo su divino manto y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre.